En una empresa de paquetería de la colonia del Fresno fue incautada una fuerte cantidad de droga. Ahí se encuentra Israel Orozco con los detalles. Adelante, Israel. Fabiola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Me encuentro reportando en los cruces de Gaviota y Fresno en la colonia Morelos del municipio de Guadalajara. Y es que los trabajadores de esta paquetería que vamos a ver a continuación, mensajería paquetería, informaron a las autoridades de que recibieron un cargamento de varios paquetes, al parecer con droga, sin precisar de qué tipo. Por lo que de inmediato, los elementos, con el apoyo de binomios caninos, ingresan y realizan la búsqueda de estos narcóticos. Al momento de ingresar, pues confirman el servicio, ya que los perros detectaron oportunamente el olor característico de algún narcótico, sin precisar, insisto, de cuál corresponde. Lo que sí es que se sabe que de manera preliminar son cinco los paquetes y que ya fueron asegurados por parte de la policía del estado. Recordemos, es Gaviota y Fresno en la colonia Morelos del municipio de Guadalajara. Vamos a seguir pendientes para actualizar la información en torno a este hallazgo. ¿Qué tipo de narcótico es? Y también, ¿cuántos paquetes? ¿Qué destino tenía y quién posiblemente lo pudo traer hasta esta paquetería de la zona metropolitana de Guadalajara? Por lo pronto, Fabi, pues este es el reporte. Buenas tardes.